Yo pertenezco aquí a lo que es la comunidad CONALEP desde hace 11 años y la verdad es que me siento muy orgulloso. Es una institución en la cual damos todo para los alumnos y los alumnos sí se sienten identificados, sobre todo cuando nosotros como profesores les exponemos que ellos son lo mejor, en lo que se refiere a aprendizaje, sobre todo en el ámbito laboral, ellos son un potencial muy fuerte para las empresas y la verdad es que sí me siento muy orgulloso de ser comunidad CONALEP.